Marca el Moncayo. Marca el Moncayo. Marca el Moncayo. En la que hay lo que se llaman los santos capudos. San Antón, San Fabián, San Sebastián, San Babil, San Blas, La Candelera. Y en muchas localidades se hacen fiestas diversas relacionadas con estos santos. Ahí vemos la imagen de San Antón con leto cínico a los pies. Seguimos avanzando para que nos dé tiempo un poco a verlo todo. Llegamos a la primavera. Podemos considerar que la Semana Santa aproximadamente marcaría el final del invierno, tras el periodo de carnaval y el principio de la primavera. La Semana Santa que también es muy rica en cantos, en repertorio relacionado con la celebración de la Semana Santa. Pero lo que vamos a escuchar ahora es otra cosa un poquito menos conocida. Es un toque de campanas que se llama el toque de Tentere Nublo o Tentere Uno o Tentere Tú, que es el que se toca en el mes de mayo cuando se ve aproximarse alguna tormenta. Es un toque que sirve para espantar tormentas. Tiene una fórmula que vamos a oírlo primero como dice la fórmula para recordar el ritmo muy peculiar del toque y después oiremos ese toque tan singular del Tentere Nublo. Tentere Uno, Tentere Dos, todos los ángeles van con Dios. Si eres agua, vente acá. Si eres piedra, vente allá. Y entonces empezó la gente que ha ido la campana allá. De por otra vez, de lo mismo, de la dificultad de lo que sale. Bueno, el verano es la época del año que se concentra en el mayor número de fiestas, tanto por la climatología como por el día larga y permite hacer fiestas y celebraciones en la calle. También hay abundante repertorio y en la comarca aún se conservan abundantes muestras de música y de bailes tradicionales muy interesantes como los paloteados de los que luego hablaremos. La fiesta del Cipotecato, de la que supongo que no tengo que contarnos nada. Y seguimos adelante. Vamos a ver ahora un poquito, vamos a hablar un poco de las auroras, que también es otra de las actividades típicas que se han conservado en la comarca con mucha fuerza y que luego tendremos la suerte de poder escuchar aquí en directo un ejemplo de auroras. ¿Qué son las auroras? Bueno, las auroras es un canto que se difundió en el siglo XVII. Empezó una cruzada de los dominicos en favor del rezo del rosario. Estamos en plena contrarreforma, la reforma protestante, la iglesia la quiere contrarrestar y trata por todos los medios de avivar la fe popular. Y uno de esos medios es utilizar el rezo del rosario, crear cofradías en torno al rosario y hacer todo tipo de actividades en torno al rezo del rosario. Y dentro de ese contexto comienza el canto de las auroras. ¿Para qué servían las auroras? Bueno, las auroras son un canto que su función es despertar a los fieles para que asistan al rosario de la aurora. Por lo tanto, se canta de madrugada, a una hora muy temprana, casi siempre de noche. Y veremos ahora cómo se va haciendo. Nuestra comarca, esta comarca, es una comarca registralizada. Tras la excursión de los moriscos, pues hay localidades que se encuentran en un estado casi prácticamente despoblado. Y entonces hay un proceso de recristianización importante. Y estas cofradías del rosario en las comarcas que tienen estas características, pues tienen bastante fuerza. Tradicionalmente eran grupos de hombres. En la actualidad ya no son solo grupos de hombres. Se llamaban llamadores o rosayeros. Van con un farol y llevan también una campanilla. Y con esa campanilla dan el comienzo y el final del canto de las auroras. Se ponen en rol del círculo y cantan en diversas esquinas o en lugares que ya la tradición marca en cada localidad. Generalmente bajo capillas o bajo el nombre de una calle o en lugares concretos que están fijados. Las letras de estas auroras son distintas según la fiesta de la que se trate. Hay algunas que se transmiten oralmente, pero en muchos lugares hay unos libritos, manuscritos en muchos casos, que se pasan de generación en generación y contienen los textos de estas letras. Estas letras de auroras que tienen un corte bastante eclesial. No son letras de carácter popular. Parece que están compuestas por una mano letrada y probablemente por algún cura o algún párroco. Las festividades más importantes son las de la Virgen del Rosario en el mes de octubre, la Novena de las Almas, los Domingos de Adviento, el Cuaresma y luego también las fiestas señaladas generales y también las fiestas locales. Para cada una de ellas suele haber una copilla diferente. En Tarazona llegaron a existir cinco agrupaciones de auroras. San Miguel, el Cinto, la Merced y en las pedaneas de tórtoles y de cunchillos. La tradición, como todas las tradiciones, ha ido variando y se ha ido adaptando a los tiempos. Y en la actualidad esa tradición, que era exclusivamente masculina, ahora participa más gente, participa cualquiera del pueblo. Y en muchos casos también se circunscribe solamente a algunos pocos días al año, generalmente de fiesta mayor y en la que participa todo el mundo. Y además pueden llegar a incorporarse instrumentos musicales. Antiguamente solamente la campanilla y en ocasiones en las auroras de Navidad, las zambombas, las grandes zambombas que sacaban los grupos de auroras, eran los instrumentos que se utilizaban. En la actualidad puede haber guitarras, puede haber planiletes y puede haber otros instrumentos. Bueno, llegamos a los paloteos, los paloteos, los dances que llamamos en otros lugares de Aragón. Vamos a entendernos un poquito más con ellos, porque luego vamos a ver al grupo de Añón. ¿Qué es un dance? Bueno, en Aragón se conoce como dance un conjunto de elementos, de música, de danza y teatro popular, organizados en una manifestación unitaria. Esto es una definición un poco técnica, pero todos entendemos más o menos que se trata de una fiesta, de una celebración, se incluyen diversos elementos de música, de teatro y de danza. En Aragón hay datos relativos a unos 240 dances más o menos y se mantienen en uso aproximadamente un centenar. Cada año varía, hay dances que desaparecen, dances que se recuperan, dances que se crean nuevos, dances que se vuelven a recuperar después de unos años de no hacerse. Y es una cifra que es bastante variable. Aquí en el Moncayo, al dance, a este conjunto heterogéneo y festivo, se le llama paloteado generalmente, y el término dance, la palabra designaría el texto que se hace durante la representación teatral de un paloteado. Vamos a ver un poco la distribución geográfica que podríamos encontrar del dance. Si este es un mapa de Aragón, vemos que hay varias zonas que tienen características homogéneas, en cierto modo. Tendríamos la primera zona que sería la zona pirenaica, Baja Britania, Cerrablo, el Valle de Tena, Rivera del Ara, una zona oriental, la Riva Gorza, Lítera y Bajo Cinca. Bueno, en estas dos zonas, la vitroreja de los grupos no suelen tener muchos textos, no hay una parte teatral muy consolidada en ellos, y muchas veces se reducen a un único baile que es procesional, que se hace con palos durante la procesión. En otros lugares sí que hay dances más completos. Habría una zona, y la más numerosa en cuanto al número de dances, esta zona central, que tiene también características más o menos homogéneas, y que iría desde los Monegros, Olla de Huesca, la zona de Zaragoza, la Ribera Baja, el Bajo Aragón, Bajo Martín, Belchite y Andorra. En esta zona, los dances son completos, tienen parte de morros y cristianos, luego veremos qué es esto, tienen también pastorada y tienen también ángel y diablo. Hay otra zona más pequeña, la Ribera Alta, Gallur, Tauste, Pradilla, Novillas y Mayer, estos cinco pueblos que tienen unos tipos de dances muy peculiares, muy característicos. La provincia de Teruel también tiene bastantes localidades donde hay dances, pero son localidades dispersas, no corresponden exactamente a una comarca, y también son variados en cuanto a su manifestación, número de danzantes, forma de realización. Y por último, la zona que nos ocupa hoy, la zona del Moncayo, de las comarcas de Borja y Tala Zona. Aquí en estas comarcas hay diez localidades en las que se representan habitualmente dances, hay en zona Aldeta, Ambel, Añón, Borja, Bulbuente, El Guste, Grisel, Maleján y Talamantes, además de otros catorce localidades en las que es ocasional. Es decir, que en toda la comarca o se hace o se ha hecho danza en casi todas las localidades. Su función es participar tanto en la representación en la plaza como en la procesión, las cortesías y también hacer pasacalles y llegas. Llegas es cuando se sale a recoger por el pueblo para los danzantes. Hacen como un pasacalles en el que recogen antiguamente viandas y en la actualidad es más dinero. Bueno, pues este cuadro que me parece que resume muchísimos de los elementos festivos del Moncayo y incluido el danzante. Vemos aquí, es un oleo de Valeriano Becker de 1866 y la verdad es que está cargado de detalles simbólicos. Desde el señor que lleva la bandera, con el roscón en la punta, ¿veis? Como en muchísimos pueblos del Moncayo. El alcalde con su vara que ofrece un vaso o una jarra de vino a todo el mundo. La moza que está en primer plano y que lleva los dulces típicos y que va vestida con el traje de gala del semontano del Moncayo. El gaitero, gaitero mayor con sus abarcas allí. Y el joven tamborilero, casi siempre era el hijo o el sobrino que se encargaba de acompañarle con la percusión. Vemos al paloteador aquí, se intuyen ahí los palos y con el traje, las camadas de cascabeles. Un traje que es prácticamente idéntico al traje que hoy podamos ver aquí a los danzantes de Añón, por ejemplo. O de cualquier otro pueblo del Moncayo. Otro joven con la típica manta. Es un cuadro que vemos que casi casi es una fotografía de una época en la que no existía la fotografía y que nos permite ver condensados un montón de elementos festivos, de elementos populares y festivos. Esta fotografía también del lance de Grisel, un poco para ilustrar esta variabilidad, esta forma que tiene la tradición muchas veces de adaptarse a los tiempos. El lance de Grisel, el paloteador de Grisel, esta foto es de 1917 y durante el siglo, en este siglo, se ha representado en estas ocasiones. En 1917, diez años después, volvió a representarse, en 1927 y 1928, embudeció, desapareció durante 30 años, hasta 1958, y volvió a recuperarse en el año 2006. Desde luego es una cronología muy curiosa y que ilustra acerca de esta forma de proceder, a veces puede parecer caprichosa, de la tradición. Si algo no es necesario, si algo no cumple un papel dentro de la comunidad a la que pertenece, pues acaba siendo relegado. Y bueno, vemos que en ocasiones desaparece y que en otras ocasiones vuelve a florecer. Hemos dicho que tenía una parte teatral, los paloteados. La parte teatral, podemos encontrar diversos elementos. Por una parte, una pastorada. ¿Qué es una pastorada? Es un diálogo jocoso entre un mayoral y un ramadán. Generalmente se hace en la plaza y suele dar paso a una lucha entre el bien y el mal, simbolizados por dos personajes que aparecen en todos los dances moncaínos, que son el ángel y el diablo. Estos pelean mientras dicen sus versos, los versos del texto, y finalmente el bien triunfa sobre el mal, el ángel vence al diablo, y la fiesta puede continuar. Solamente en dos localidades, en Ainzón y en Albeta, hay textos que hacen referencia a la lucha de monos y cristianos. En otras partes de Aragón, estos textos son más frecuentes. Aquí se ciñen más los dances a la parte de la pastorada y a la parte del ángel y diablo. Pero de todas formas, la parte más esperada del teatro, del danza de cada año, son los dichos. Hay dos tipos de dichos. Los dichos o competencias que se dedican al santo, al patrón, que suele estar en la plaza en el momento de la representación, y los dichos o habladas que se hacen cada año y que se suelen dedicar, el cipotecato o el mayoral, suelen dedicar a cada uno de los danzantes y que toda la población ríe esperando ese momento. En ocasiones también, estas habladas, cuentan los sucesos acaecidos durante el año y en tono humorístico se ponen una pequeña crítica también del pueblo. Yo creo que es la parte del danza que va a celebrar cada año y que los habitantes se están esperando con más interés a ver qué traen este año los dichos. En la foto vemos al cipotecato de Uruguente delante de la imagen de San Bartolomé leyendo los dichos del año. Veis también la imagen completamente decorada con roscones y algo muy típico en el Moncayo. En cuanto a la parte musical, o parte bailada, nos encontraremos danzas o partes o mudanzas que es como se llaman aquí partes generalmente, partes de palos en todas las localidades. En casi todas también hay cintas o trenzao que es el baile en el que se teje un palo con las cintas que lleva cada uno de los danzantes. Hay también algunas mudanzas o partes de arcos en algunos sitios. Algunas pocas de pulgaretas como el ambel que se avanza de espaldas mirando siempre a las santas reliquias y también bailes con espadas como hay por ejemplo en Borja o en Maneján. Espada y corbetera. Aquí en el Moncayo todas las partes bailadas suelen terminar con una melodía que se llama la rodeada y que hace que los danzantes dan una vuelta y vuelven a colocarse en el sitio inicial. Bueno, vamos a ver un poco los personajes que hay típicos en los paloteados moncaynos. El que dirige la danza es el mayoral. Mayoral además hace el papel de mayoral en la pastorada y generalmente es una persona de más edad que se encarga también de organizar el grupo de organizar los ensayos de enseñar a los nuevos y de mantener un poco la esencia del paloteado. El ángel que suele ser un niño disfrazado siempre de blanco para simbolizar la pureza para simbolizar el bien con alas en ocasiones con corona y el diablo que es su el enemigo que simboliza el mal suele ir vestido de negro con careta con cuernos con rabo en ocasiones incluso cuando sale a la función aparece con petardos y con sonidos sustentórios. El cipote gato que es un personaje muy típico de las tradiciones mucainas luego hablaremos de él un momento y por supuesto los paloteadores que en el mucayo son un momento que en el mucayo